¡Vamos! ¿Cómo se parece a Pico? ¡Esto es Pico! Que a través ha sido padre con la caraja que tiene encima Un compañero de equipo, Pique ya tiene trabajo Shakira ha tenido el niño y el huaca huaca se le ha acabado Y en un hombre un poco raro, que si lo escuchas te suena broma Milán le ha puesto y eso es consecuencia de una cosa Fue que a Pique le falló la goma Tan, 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 tan De tu ola la sal, por tu caer de la mar Tom, 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 tom Campana de un reloj, el desaguar de Dios Tan, 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 tan Cabecita que va hacia Cuba a los car Estarán aquí cuando me vayas Como tus murallas siempre un tal mar Estarán aquí cuando me vayas Como tus murallas siempre un tal mar Reunidos viendo el Canadá de Cádiz Saludos al Che Bueno, bueno, bueno Vengo desde Inglaterra para poder encontrar trabajo en la tachita Vuelta la cosa que habita ahora mismo para encontrarte una cosita ¿Esto qué es? Un nabo de temporada y de carnavales de frutería a los corrales Pues no me parece posible No puede ser Sí, yo tengo que ir a estudios Veremos a ver He estudiado cinco años en Osvo Cremín y hasta en barcársel Yo cuando era pequeño Estudiado San Martín Tiene como carrera y trabajo lo cuento aquí ¿Entonces pensáis que debo volver a mi tierra natal? Con el ayuntamiento de Cádiz, sí Bueno, me lo voy a pensar Pero antes me voy a tomar una tapita de croquetas de cuchero En un anuncio de ondateo ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era, carajo? Así ¡El coñón! ¿El coñón? El coñón ¡Sabor a Cádiz y a Bajamá también! ¡Miloto! 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 ¡Miloto!